En el siguiente vídeo se va a proceder a la automatización de una fuente ornamental, como las que pueden haber en las plazas públicas, hoteles, etc. Entre los principales objetivos destacan, en primer lugar, se pretende desarrollar un bloque de función para el control de una fuente ornamental y utilizarlo dentro del programa principal. Además, se van a utilizar temporizadores para la creación de intermitencias. Por último, se direccionarán las variables y se procederá a la simulación del proyecto para comprobar el correcto funcionamiento del mismo. A continuación, se va a proceder a crear el bloque de función utilizado para desarrollar las intermitencias. Para ello, lo nombraremos como intermitencias. Una vez hecho esto, se pasa a definir las variables que se van a utilizar. Como variables de entrada, se tiene el tiempo de marcha y el tiempo de paro. Ambos son de tipo time. Como salidas, se tiene la variable Q, que se va a utilizar como una salida booleano y es la que se va a alternar su ejecución. Como variables auxiliares, declaramos dos temporizadores de tipo Teon, definidos en la norma IEC 61.131, y dos variables auxiliares, una para activar y otra para desactivar. Una vez declaradas las variables, se procede a la programación del bloque. Para ello, en primer lugar, se introduce un temporizador de tipo Teon. Dicho temporizador se activará siempre y cuando la salida no esté activa. Vale, ponemos el contacto auxiliar Q y lo negamos. El tiempo que debe contar es Teon. Y esta señal activará la variable auxactiva. Análogamente procederemos con el temporizador 2. Introducidimos un nuevo temporizador de tipo Teon y le asignamos las variables. En este caso... Como entrada tendremos la variable Q y como tiempo tendremos el tiempo que debe estar parado, Teoff. Y como salidas tendremos la variable auxiliar AUX desactiva. Por último, nos falta indicar cuándo debe activarse la salida Q. Introducimos un bloque de función vía estable de tipo RS para dicha maniobra. Lo declaramos como vía estable. Nos aparece dicha ventana donde podemos declararla. Como contacto de activación tenemos la variable auxiliar AUX activa. Y como RESET tenemos la variable auxiliar AUX desactiva. Y este vía estable será el encargado de poner en marcha y parar la salida Q. Con ello tendríamos el bloque de función intermitencias creado. A partir de ahora nos falta crear el bloque de programa principal. Y declaramos las variables. Vamos a suponer que la fuente tiene dos chorros y dos luces. Todas estas señales son de tipo booleano. A continuación se procederá a declarar los tiempos que debe estar en marcha y parado cada chorro y cada luz. Una vez declaradas estas variables se procederá a la instanciación de los bloques de función. Para ello declaramos control chorro 1 como intermitencia y lo mismo para el chorro 2, para la luz 1 y para la luz 2. Una vez declaradas las variables se procede a la programación del programa principal. Para ello, en primer lugar se introduce el bloque de función intermitencia para el control del chorro 1. Se asignan sus variables de entrada correspondientes. Y su salida correspondiente, que será chorro 1. Del mismo modo procederemos con el resto de bloques de función, obteniéndose el programa final con los cuatro bloques, controlando cada uno su chorro o su luz. Una vez terminado el programa se procede a poner en marcha el simulador. Como vemos no hay ningún tiempo y las intermitencias son instantáneas. A partir de ahora asignaremos tiempos simétricos a cada uno de los temporizadores. Por tanto, los chorros estarán tanto tiempo encendido como apagado y las luces lo mismo. Para escribir los valores al automata, cabe recordar que hay que pulsar las tecas CTRL F7. Una vez hecho esto, como se observa, las variables se van activando 2 segundos y se desactivan 2 segundos. A su vez podríamos hacer un control asimétrico, de manera que cada chorro se encendiera un tiempo diferente y cada luz también, lo mismo. Con una cadencia de diferente. De este modo tendríamos una fuente cuyas variaciones dependerían de los tiempos ajustados. Como se puede ver a continuación, se obtiene una cadencia diferente de controles de chorros y de luz. Por lo que parece un control más aleatorio.